Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo más de Pre-Play Time. En este vídeo vamos a usar el dúo de Voxy, tanto para asesino como para superviviente. Para asesino vamos a utilizar a Voxy Buu con su skin predeterminada. Para sabotaje vamos a utilizar Total Lockdown y para superviviente vamos a utilizar la skin Full Voxy. Y para el tema de perks vamos a llevar Shadow Walker para que hagamos menos ruido. Al caminar, al correr, Punchy Bug para aguantar un golpe más y Rolly Polly para poder rodar dos veces. Así que bueno gente, a ver qué tal se da. Si os gusta mi contenido no olvidéis de darle a like, suscribiros que no cuesta nada y me apoyaréis muchísimo. Y ahora sí que sí, os dejo con las partidas, que las disfrutéis. Bueno gente, partidilla en el mapa de fábrica. A ver qué tal se da. Esta es la primera partida del día. Así que a ver qué tal se da. Bueno, el internet no es mejor del mundo, pero podría ir peor. Vale. Vale. Este de aquí ya estaría. Vamos a ver si podemos hacer este de aquí. Vale. Por cierto gente, id dejándome por los comentarios algún reto que queráis. En plan... Ya hay algunos que me han puesto algún reto. Así que en un futuro lo iré haciendo. O por ejemplo... Solamente utilizar las manos para puzles. Vale. Pillano listo. Ahora falta este de aquí. Vale. Este de aquí ya estaría prácticamente. Vamos rápido, antes de que venga Huggy. Vale. ¡Hombre! ¿Y por qué ha pasado por ahí agachado? No sé. Pero hay gente, pero hay gente. Al momento parece que algo hace. Así que por esa parte... Nice. Vale. Vale. Este de aquí también estaría. Fuerte a pieza lista. Fuerte a pieza lista. Vale. Está chulo este de aquí. Pero aburta demasiado gente. Es muy fácil de que te vean. Pero bueno. Bueno. Si tiran a alguien más voy a rescatar y ya está. Vamos por este que está aquí al lado. Vale. Tranquilo. No se preocupe. No sé qué es lo que está haciendo Huggy, pero vale. Pero si sabéis que viene, ¿por qué no os viráis, tío? Bueno. Yo tampoco puedo decir que tal que he sido el primero que se queda. Venga, que me queda un poco. La pieza ya está prácticamente ready. Vale. Para acompañar a rescatarlo. Pues eso espero. Sí. Vale. Vamos nosotros por aquí. Vamos a esperar que deposite. Que se vaya un poco. Vale. Por cierto, gente. Si os está gustando la partida, no olvidéis de darle al Icaso. Que se agradecería mucho. Vale. Esto por aquí. Voy a estar ya. Mi consejo para estos puzzles es que todos lo hagáis súper rápido, excepto la pieza final. Porque si no, no lo detecta como bien. Visualmente está bien el puzzle, pero el juego no lo detecta. De acuerdo. Vale. Vale. De acuerdo. Vale. 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 Al final me quedé con la primera persona y ya está. Y ya está. Tanto tiempo que me pegué con la primera persona, ya me adapté a él. Aunque la tercera me sirve para tener como un mejor ángulo de visión. Casi compañero. Vale. Vale. Vale Pues guay La verdad es que ni tan mal La verdad Buena partidilla Se ha vuelto loco el compañero La ha matado Ojito que va con el Con el super power Casi Ahí está Un bailecito guapo A ver si nos da la experiencia Pues ya estaría Supuestamente ha sido una extracción fallida Pero bueno, ya sabéis Así que bueno gente Nos vamos ahora como asesinos Bueno gente Partidilla como Boxi Bueno, no Boxi normal Es el otro Así que bueno Ya sabéis Sabotaje de las puertas A ver si podemos hacer alguna encerrona Y lo pillamos Ey Compañero Vale Primero fuera Ey Ey What's up bro Vale Parín, parín, parín Vale Vamos por aquí Ya he pasado Vamos a hacer una visita Sigue sin entender El por qué Quitaron los nombres A la izquierda Cuando salieron los nombres De quienes estaban Que te daban la información Pero bueno Pero bueno Vale Están aquí Pipo Vale Buenísimo Vale Vale Vamos al lío Ahí Veis Sin este aspecto Para abrir Tractaquilla Es Dios Porque suena Como que está aquí No sé No sé Tío Hostia No suena Ni Dios Ey Hombre A ver A dónde ha ido el otro Te ha dicho Hasta luego Ay Mierda Que he hecho Vale Ya tiro por aquí Se escucha por aquí Por aquí abajo Que me ha hecho El lío Vale Vale Chéreo ¿Séreo? Joder Pues nada Al parecer Era el último Así que GG Bueno gente ¿Qué os han parecido Las partidas? La verdad es que La primera partida No ha estado tan mal Pensé que iba a ser Más aburrida Pero bueno Ha estado bien Y como la de asesino Pues la verdad es que Bastante rápido Porque tiene pinta De que los otros Han tenido que ir Ya que se ha ido el host Y ha terminado la partida Si os ha gustado el vídeo No olvidéis de darle a like Suscribiros Que no cueste nada Y me apoyaréis muchísimo Y como digo siempre Nos vemos en la siguiente Chao